Hola, aquí viene un divertido juego de Gampol de limpiar la casa. Voy a poner la tableta, se aplica. La música. Está muy enfadado, porque se ha roto todo. Pero, 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 ¿esto qué es? Otra vez. Todos los amigos, han roto todo y tenemos que arreglarlo. Uno, arriba. Me ha faltado nada. Otra vez, otra vez. Tres, dos, uno. La máquina de limpiar vuelve. Uno. No lo veo Pero, pero ¿Dónde está la luz? Otra vez Ay, señor Ay, 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 ay Más tiempo No sé qué es Sentir la casa Amigos Bueno, una más Esto es imposible ¿Vale? Si no lo voy a hacer ¿Vale? 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 ¿Vale?